¡Hola! Soy Tiffany Caligaris, estamos en Salem, el lugar que inspiró a mi próxima saga, y este es el Museo de Brujas de Salem. Un lugar que aparece en mi próximo libro y cuenta todo lo que pasó en 1692 con los juicios de las brujas. Los invito a conocer Salem. ¡Suscríbete al canal!